¿Alguna vez se han preguntado a dónde va toda la ropa que tiramos? Pues yo sí, y por eso que la doy aquí con José María en Alcoventas, para que me lo cuente. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Soy Virginia, mi cámara y yo. Hola, encantada. Estamos haciendo la recogida de ropa usada. Pero no recoges basura, tú. No, no, no es basura. Es la recogida de ropa usada para reutilizarla. O sea, que así es un contenedor por dentro. Tiene una capacidad de unos 200 kilos más o menos. Sí. Pues ya está recogido. Ya está recogido. Y entonces ahora tienes un bolsón gigante. Sí, ahora lo echamos ahí. Bueno, uno. Tienes aquí tela marinera. Vamos contenedor por contenedor hasta que se hace toda la recogida. Lleva aquí un cierre para que no roben, porque a veces también la roban. También se lo lleva para la gente. Sí. Espera, que vas tú como el sereno, ¿no? Llevas ahí llaves para burles. Sí, llaves cada una. Es para un contenedor. Y ahí metidita queda la ropa. Muy bien. Pues me monto contigo por aquí, entonces. De acuerdo. Gracias. Bueno, vamos al siguiente contenedor que lo tenemos aquí al ladito. Porque estamos... Esto es el Diversia, ¿no? Sí, este es el Diversia. Esta es la avenida de Bruselas. ¿Qué hay? ¿Contenedores de estos de ropa por todo Madrid? Sí, tenemos por todo Madrid y luego también tenemos en algunas provincias limítrofes a Madrid, como es Segovia, Cuenca, Ávila. ¿Y aquí ahora empiezas la ruta? Porque ya vienes por el camino lleno. El turno de mañana empieza a las seis de la mañana. ¿A las seis de la mañana? Hasta las dos. Ahí enfrente tenemos el otro. Al lado de la iglesia. Porque ¿dónde se suelen poner los contenedores estos? Se suelen poner al lado de las zonas de reciclaje. Y así el público al mismo tiempo que tira la basura, pues también deposita la ropa. La ropa, ¿no? Gracias. De nada. O sea, esto siempre igual. Tú llegas y abres el candado, ¿no? Sí, llegamos y es más que nada rutinario. Pues esta está a tope, ¿eh? Este sí que tiene bastante. Este tiene un montón. Cuando se suele cambiar el armario es cuando todo el público, la ropa que no le sirve de un año para otro, se les ha quedado pequeña, se hace limpieza de armarios y al mismo tiempo, pues se recicla. Oye, ¿qué es esto? Pero es que tengo entrado todo, ¿no? Sí, eso es un gorro de algún abrigo. El gorro, los cinturones. Igual el abrigo va en alguna otra bolsa que se ha salido. Sí, sí, ¿no? Y entonces va por partes. Y el gorro se ha caído. Otra. ¿Has inventado un deporte nuevo? Sí. Mira, la espada láser. Juguetes de niños. ¿Qué es esto? ¿Y tú antes de trabajar en esto, conducías camiones? Sí. Porque si no, para maniobrar aquí, madre mía. Yo llevo cerca de 5 millones y medio de kilómetros. ¿Tanto? ¡Hala! Sí. ¡Qué barbaridad! Estuve con camiones y luego estuve de comercial en una empresa, también viajando por toda España. Y ya estamos entrando en la zona de La Moraleja. Ya como se ven los edificios, ya son más... Ya ha dejado de ser edificio, ¿no? Sí, ya tenemos. Ya empezamos a ver las casitas. Y cuando son urbanizaciones así cerradas o tal, ¿no te pierdes? Porque ya saberse las calles es complicado, pero dentro de una urbanización... Más o menos como ya lo tienes, cuando coges el plano te ubicas y te centras. A ver, la ropa de La Moraleja, ¿cómo es? ¿Es como el barrio o no? Aquí tenemos de todo también. Algo de ropa de calidad, pero bueno, tampoco es la diferencia porque al haber personas que trabajan en casa de los señores que viven aquí, pues también reutilizan ellos la ropa. Al contrario, lo que pudiéramos pensar no es del barrio donde más se recoge. O sea, ya lo reciclan ellos, se la dan a la gente que tiene empleada en casa. Creo que son cortinas. Ah, pues sí parecen, ¿no? Sí. Y aquí vemos más o menos... Hay algo de marca o algo, vamos a cotillar. 100% lana, pero está hecho en China. Nada, siguiente. A ver esto. Ah, pues mira. En esto de la ropa se nota también el tema de la crisis, la gente echa más, menos, igual. Ha bajado un poquito. Pero el año pasado para esta época se recogía algo más. ¿Puedes con todo? Sí. Por Dios. Que esta vez está el camión más lejitos. Ya está. ¿Y por hoy ya has terminado? Sí. O sea, que de aquí nos vamos a dónde? A ver, de aquí nos vamos a Leganés. A Leganés. ¿Por qué Leganés? Porque no está nada cerca la moraleja de Leganés. En Leganés está el almacén. Y esta es humana. Ah, vale. ¿Esto de ladrillo? Esto de ladrillo, todo esto es. Y ahora a que lo adivino, tienes que vaciar todo lo que has llenado. Ahora hay que vaciarlo. Hola, buenos días, Rafa. ¿Qué ha ido? Bien, ya hemos terminado la jornada. Rafa es el compañero, el que lleva la... Hola, Rafa, soy Virginia, mi camarillo. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Tú eres el que me va a contar ahora qué hacéis con toda la ropa que venimos de recoger? Eso es. Dejo aquí a José María, con todo lo que tiramos de ropa. Gracias por haberme hecho esa ruta. De nada, encantado. Y entonces, Rafa, con toda esta ropa que hemos vaciado del camión, ¿qué se hace? ¿Qué hacéis aquí? El objetivo principal que tiene Humana desde hace muchos años, que lleva trabajando aquí en España, es fomentar y financiar proyectos de cooperación para el desarrollo, sobre todo en África subsahariana, también en Asia y en América Latina. Podríamos decir que tenemos tres vías. Una sería la venta en tiendas para obtener fondos. La segunda sería el envío directo de ropa a África. Y una tercera vía también de financiación es la venta directa de la ropa que recogemos a empresas de reciclaje textil. Y de esa manera también obtenemos fondos. ¿Eso qué es? ¿Es un traje de flamenca eso? A ver, ¿qué es lo más raro que habéis encontrado aquí? ¿Que haya tirado alguien? Aquí hay de todo. Trajes de novia, pero nuevos, nuevos, que te quedas porque valen una panza y sin embargo lo tiran nuevo. De todo, de todo. A veces aparecen prótesis, de gente que las echa. Y también lo que aparece a veces es tarjetas de crédito, carteras. Que se ha quedado dentro de los bolsillos. O que se ha quedado dentro de los bolsillos o que alguna persona que lo ha robado lo ha echado al contenedor. También aparece mucha ropa de, llamamos de fiesta. Ah, qué gracia, en plan disfraces y cosas de esas. De hecho en las tiendas hay, cuando es carnaval tenemos muchísimo género. Aquí en la calle Delicias tenemos una tienda. ¿Cuántas hay? Mira, hay cuatro tiendas y esa es la máscara. O sea que la mejor ropa de lo que se recoge se vuelve a vender. Y por lo que veo es súper barata, todo a dos euros. Sí, hoy es uno de los últimos días de la oferta que tenemos de renovación de prendas. Porque habitualmente, ¿a cuánto está? Podemos encontrar cosas por uno o dos euros, hasta pieles por ejemplo, por treinta o cuarenta. Y como una tienda normal, el musicón a tope y la gente mirando las prendas. Hola. ¿Venís habitualmente? ¿Conocéis la tienda? Sí, sí, sí. Yo sí he venido alguna vez. ¿Sabes de dónde sale todo el proceso, todas las cosas? Sí. ¿Y qué te has comprado? ¿Y este cuánto está? ¿Dos euros todo? Sí. ¿Y tú? ¿Compres habitualmente por aquí? Sí, porque vivo aquí por Delicias, abajo un poco. Ah, y entonces vienes a ver qué traen de nuevo o qué. Sí, siempre, casi todos los días vengo aquí. A ver, ¿en vestido? En vestido. ¿Dos euros también? Sí, de todos los es bueno, precio. Y también porque ayudamos a los niños, claro. O sea que la gente lo sabe, Rafa. Sí. ¿De dónde viene la ropa y para qué se usa el dinero? Sí, y aquí tenemos a Pili, que es la encargada de la tienda. Que ha puesto cara de vaya embolado que viene la tele. Pues sí. Oye, ¿y hay trajes para bodas o cosas de esas que la gente tira? Sí, tenemos. Sí, tenemos abajo en el almacén. ¿Por allí voy? A ver, ¿qué hay por ahí? ¿Que tengo una boda? Vestido de novia. Por si la tengo como novia, ¿no? Pues este vestido de novia, por ejemplo, pues 70 euros. ¿70 euros? Un vestido. Y luego tienes vestidos de comunión. Vestido de comunión de niña. Nuevo. Bueno, nuevo, el día de la comunión, vamos. Sí. ¿Cuánto? 40 euros. Y luego también pues tienes prendas de piel por 40 euros. Pero está fenomenal esto. Demasiado. Pues ahora no os entran ganas muchas veces de comprarlo todo. Sí, porque no os entran ganas. De dedones, de todo, de todo. Pues mil gracias por contarme cómo funciona esto de recoger la ropa que tiramos, cómo se le da una segunda vida, o una tercera, o una cuarta, y ese dinerito que te va también para África para vuestros proyectos. Vale, hasta luego. Que encontréis mucha ropa. Adiós. 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 ¡Sidato de John Reyes!